Hola, mi nombre es Michelle Trujillo, les estemos invitando a que no se pierdan Rumbo y Pasión, es una historia diferente. ¿Por qué diferente? Va remontada en la época de oro del cine mexicano, así que toda la gente que venga se va a transportar a ese momento en el que veía sus películas con María Victoria, El Santo, con todos esos personajes de aquel entonces. Entonces es lo que nos hace diferente y algo muy interesante y aparte divertido, así que te estamos invitando a que no te pierdas Rumbo y Pasión este 3 de octubre aquí en el Teatro de la Sala.